Bueno, queremos informar al pueblo cruceño y a la comunidad boliviana de que acabamos de presentar una petición de informe escrito para saber cuáles son las funciones que está desempeñando el policía Walter Andrade. Que sabemos que es un policía que ha sido sindicado por la CIDH por haber prácticamente encabezado la masacre en el Hotel Las Américas en el 2009. Queremos saber cuál es la función que está cumpliendo el Departamento de Santa Cruz. Tenemos información de medios de comunicación digital de que este señor, este personaje funesto para los cruceños que se encargó de torturar y de masacrar a muchos líderes cruceños estaría haciendo un trabajo de inteligencia en nuestro departamento. Es por eso que le hemos presentado esta petición de informe al ministro del Castillo para que nos pueda informar cuál es la misión de este señor en nuestro departamento. Si fuera necesario que nos digan los pormenores, ¿a qué ha venido? ¿Viene a tramar nuevamente o a orquestar algún hecho para poder apresar a los líderes como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, como el gobernador de Santa Cruz o como los líderes del Comité Interinstitucional? ¿Cuál es el objeto, queremos saber, de la presencia de este policía funesto que vuelvo a insistir ha sido sindicado en los informes de la CIDH como el que hubiera ejecutado el plan donde se masacró en el Hotel de las Américas a ciudadanos bolivianos y extranjeros y el cual fue objeto para que se torture a muchos ciudadanos y líderes cruceños?